¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Malena Hernández, me da mucho gusto saludarle y antes que nada quiero desearle un 2015 lleno de alegrías, de éxitos, de bendiciones y le agradezco que nos siga a través de Citelevisión aquí en el portal de amquerétaro.com. A continuación le presento algo de lo más importante que ha sucedido. Un elemento de protección civil del municipio de Querétaro resultó herido la tarde del 31 de diciembre, cuando ocho vendedores clandestinos de pirotecnia dañaron tres unidades de esta dependencia, mientras los elementos realizaban el decomiso de 80 kilogramos de este tipo de mercancía sobre Avenida de la Luz. Así lo confirmó Amadeo Lugo Pérez, el director de Protección Civil Municipal. Por otro lado, el director de Protección Civil Estatal, Gerardo Quirarte, informó que la próxima semana esperan recibir el reporte de los decomisos de pirotecnia de cada uno de los municipios para su disposición final. Y es que, explicó, el protocolo señala que se le tiene que informar a la Secretaría de la Defensa Nacional. La temporada decembrina concluyó de manera favorable para los habitantes del municipio de Corregidora, debido a que la presencia de incidentes fue menor. El funcionario municipal explicó, sin embargo, que de las principales atenciones brindadas fue por cuestiones cardíacas e hipertensiones y en menor cantidad los accidentes de tránsito, en los cuales, subrayó, no hubo lesionados de gravedad. Así lo informó el director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Carlos Rodríguez Di Vela. En el reglamento de construcción que se prevé sea aprobado en el mes de febrero, las autoridades pretenden incluir otros aspectos que regulen la ubicación de la colocación de gasolineras en el municipio de Querétaro, con lo que se determinará la distancia que deberán tener de zonas habitacionales. Así lo señaló Ramón Abón Semesa, el secretario de Desarrollo Sustentable del municipio de Querétaro. Autoridades municipales de Querétaro realizarán una campaña para invitar a que los Reyes Magos regalen mascotas que sean adoptadas en lugar de comprarlas. Así lo señaló Gustavo Cepeda Ruiz, secretario de Gobierno Municipal. En entrevista indicó que los perros son el regalo más común para el 6 de enero en cuestión de mascotas. Algunos de los nuevos métodos a los que los jóvenes están recurriendo para consumir drogas y alcohol es el uso de los denominados poppers, es decir, inhaladores. Así lo informó Rebeca Mendoza Jace y coordinadora del Consejo Estatal contra las Adicciones Seca. El aumento en el precio de la gasolina este 1 de enero dificultará la cuesta de enero para las familias queretanas, ya que además del pago de este combustible, también disminuye su poder adquisitivo porque los precios de los productos también aumentarán. Esto de acuerdo con un sondeo realizado por el periódico AM de Querétaro. El comercio electrónico está ganando terreno en las preferencias de los consumidores y es que con la publicidad que se encuentra en redes sociales y en diversas páginas web está convirtiéndose en un canal para comercializar los productos, reconoció Roberto Ruiz Hernández, presidente de la Canaco. Explicó que los consumidores se están acostumbrando cada vez más a realizar las compras vía electrónica, lo que significa un reto para los comerciantes tradicionales. Queretanos gastaron entre 14.000 y 16.000 pesos por familia para las fiestas decembrinas. En un sondeo realizado por el periódico AM de Querétaro, señalaron que debido a experiencias en años pasados, ahorraron para enfrentar los gastos de las cenas familiares del 24 y el 31 de diciembre, aunque algunos reyes magos se mostraron preocupados porque aún faltan los regalos del 6 de enero, mientras que otros dijeron que fueron previsores con estas compras. Marco Antonio León Hernández, el presidente de la mesa directiva del Congreso local, señaló que la nueva vertiente de equidad de género en las cámaras de diputados traerá congresos de primera. Esto es todo por el momento. Le pido que permanezca atento a toda la información que le estamos proporcionando a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, aquí en el portal de amquerétaro.com. Soy Malena Hernández y los espero en el próximo corte informativo.